El relojito cucu sonaba, papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito y me apagó la luz Oye cucu, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo Oye cucu, papá se fue, prende la luz y apague el tiempo Esta canción de amor va para mi papá Se escapó al viento, nos dejó solitos Esta canción de amor va para mi mamá Que aguantó todito, le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá lloraba en silencio Lloraba en las noches y como aguantó por las mañanas Oye cucu, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo Oye cucu, papá se fue, prende la luz y apague el tiempo Esta canción de amor va para mi hermanos Que crecimos juntos Lo extrañamos años Este grito de amor Se lo doy al cielo Le pregunto tanto, 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 no contesta nada Oye cucu, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo Oye cucu, papá se fue, prende la luz y apague el tiempo Oye cucu, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo Oye cucu, papá se fue, prende la luz ¡Gracias!